Se acaba de publicar el barómetro preelectoral del CIS, que será la encuesta más grande que tendremos antes de las elecciones de 10 de noviembre. Hay tres datos clave que creo que es importante tener para entender lo que nos está diciendo este CIS. La principal clave de este sondeo del CIS es el muy buen resultado que le da al Partido Socialista. Los socialistas obtendrían, según el CIS, alrededor de tres puntos más de lo que obtuvieron en abril, se irían en escaños a 130 o 150 incluso y además tendrían dos opciones para formar gobierno. Podrían sumar una mayoría con Unidas Podemos, pero también con Ciudadanos. En este sentido, los datos del Instituto son muy buenos para el Partido Socialista y muy buenos en general para la suma de la izquierda. Unidas Podemos tiene un resultado bastante bueno, más país emerge con un 3% de votos y en general una de las claves del CIS es un Partido Socialista muy alto y una izquierda también muy arriba. Pero hay una segunda clave a tener en cuenta, es que este resultado, este resultado excepcional para la izquierda, se separa del resto de sondeos. Ahora mismo el CIS está dando 13 puntos de ventaja a la suma de la izquierda con respecto a la derecha. Los partidos de izquierda tendrían 13 puntos más en votos que los partidos de centro-derecha y derecha. Pero esto es llamativo, es llamativo por dos razones. Primero, porque en abril estos dos bloques prácticamente empataron en votos. Izquierda y derecha casi empataron en las elecciones de abril y ahora el CIS ve a la izquierda no ya por delante, sino muy por delante. Y esto choca además con lo que están diciendo el resto de sondeos. Los sondeos a día de hoy están diciendo que los bloques de izquierda y derecha estarían prácticamente igualados, igual que en abril, quizás con una ligera ventaja para la izquierda. ¿Por qué se separan tanto la estimación del CIS con el resto de sondeos? Un factor es la fecha. El CIS hizo sus entrevistas hace 15 días, antes de la sentencia del proceso, y todo lo sucedido en Cataluña no afecta. Entonces, una parte de esa diferencia entre los sondeos y el resto de sondeos y el CIS se puede deber a la cuestión catalana, a sucesos que han ocurrido después. Pero no todo, porque si comparamos este CIS con las encuestas que se publicaban en esas mismas fechas, también vamos a encontrar que el CIS está dando un resultado mejor para la izquierda que el que veía los sondeos en torno al 10, 15 de octubre. En cualquier caso, quedan dos semanas, y esa sí creo que es la tercera idea que tenemos que tener en cuenta. El CIS está dando un resultado mejor para la izquierda, el resto de sondeos no lo ven tan claro, pero en los próximos días vamos a tener nuevos sondeos. Vamos a tener los últimos sondeos que publican este fin de semana, domingo y lunes serán fechas clave, y esos números serán seguramente la mejor imagen para apreciar estas elecciones. Unas elecciones que además son particularmente difíciles de predecir, porque uno, los votantes van a decirse muy al final, esto es una constante en los últimos años, los españoles cada vez más retrasan su decisión de voto, y dos, las encuestas se están moviendo. Hemos dicho que los sondeos han cambiado de 15 de octubre a ahora, en apenas unos días, si miramos los sondeos de septiembre también son diferentes, entonces tenemos un electorado muy convulso, mucha gente decidiendo al final, un debate el próximo lunes entre los principales candidatos, y todo eso puede afectar al resultado. La mejor imagen, lo mejor que podemos saber para entender los datos de estas elecciones es fijarnos en las encuestas el próximo domingo y el próximo lunes, y luego esperar.